Pedí un deseo ayer, no me preguntes cuál fue, te miro y caigo otra vez, yo ya no sé qué haré Daría todo y más, para tus labios besar, en mi camino estás, y ya no sé qué haré Tú vas pasando, caigo delirando, digo, preguntando, ¿dónde crees que paso, baby? Hey, te conozco, y aunque no hables, si tengo suerte, quizás me llames, es tan difícil, y aunque reclames, si tengo suerte, quizás me llames